Hola, hola, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de cómo formamos los sustantivos poseídos en Cachiquel. Entonces, cambiando la partícula sonora que está delante del sustantivo, yo puedo crear nuevos conceptos. Por ejemplo, en este caso, Wachibil es mi amigo, Awachibil es tu amigo, Rachibil es el amigo de él o el amigo de ella, Cachibil es nuestro amigo y Wachibil quiere decir el amigo de ustedes o la amiga de ustedes y Cachibil quiere decir el amigo o la amiga de ellos o ellas. Bien, y debemos tener cuidado porque, por ejemplo, si en Cachiquel yo digo Wachibil, si yo en Cachiquel digo Wachibil, en realidad estoy formando una palabra completa, donde el primer elemento es un prefijo posesivo, pero en español yo utilizo dos palabras, en este caso mi amigo o mi amiga, son dos palabras diferentes. Tener mucho cuidado porque, aunque a nosotros nos parezca que están relacionados los dos idiomas, no lo están. Cachiquel funciona de cierta manera y español funciona de una manera diferente, a la que no estamos acostumbrados los que solamente hemos hablado español. Entonces, repito, cuando tenemos la posesión de un sustantivo, en realidad estamos formando palabras nuevas, mientras que en español usamos siempre dos palabras. Gracias. Pues que si el sustantivo comienza con una vocal, la partícula posesiva debe terminar en una consonante, en este caso U, AUF, R, K, IV, I, K. ¡Gracias!